Se los dije, lo hablamos, lo confirmamos una y otra vez y ustedes me dijeron que vendía humo pero Héctor Herrera la tiene complicada, se los dije en el video anterior y me dieron la razón, gracias por eso la tenía muy complicada en este Atlético de Madrid que está completamente loco, lleno de jugadores nuevos porque no hubo tanto movimiento en el mercado tanto para la salida de jugadores sino para atraer jugadores entonces ¿qué pasa? está como sobrepoblado podemos decir y Héctor Herrera es uno de los jugadores que la tiene muy difícil, ya le era complicado estar en el once ideal o en el once inicial por así decirlo pero mis brothers hoy en día la tiene complicada y ya hay un equipo interesado que es el Roma que lo quiere, la Roma lo quiere y bueno ahí estamos en tratativas para este mercado de invierno y les contaré absolutamente todo lo que va a pasar con este crack Héctor Herrera La especialidad de la casa, nuestro querido chaparrín, el crack de Diego Lainez que ya tiene su sueldo que salió a la luz hace dos días y lo encontramos para ustedes se los voy a contar cuánto gana este crack, cuánto ganaba cuando llegó y cuántos años está en el Betis un dato que me sorprendió, yo lo sabía pero no lo tenía tan en cuenta cómo ha pasado el tiempo, lo sabrán, cuándo será su regreso y bueno su DT dijo ahí unas características y no va a estar para el próximo partido que es mañana y el del sábado tampoco pero tenemos una fecha aproximada de este crack que tiene su regreso casi asegurado ahora sí mis brothers arranquemos que hay mucha, mucha, mucha información en este hermoso video para ustedes yo soy Pehuen Milicenda, bienvenidos a La Barrida, arranquemos bueno para que no digan que hablo por hablar en uno de los últimos videos les dije que se estaría complicando la actualidad del gran Héctor Herrera en el Atlético de Madrid sí, 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 bueno no vamos a hablar de su vida privada hoy esta noticia que me llevó de sorpresa me dio la razón el muchachín de Machín parece que se va del Atlético y como muchos de ustedes me dijeron ya güey que se vaya del Atlético y busque otros rumbos creo que una competencia como esta luego de ser campeones las presiones son grandes y no puede haber imprecisiones en los esquemas del Cholo Simeone bueno tranquilos ya les cuento luego de Diego Lainez su reaparición en las redes del Betis su salario y su posible regreso luego de ser los número uno en la liga el Atlético de Madrid ha logrado formar una de las plantillas más competitivas de toda Europa sí, bueno, son campeones los del Cholo Simeone se movieron de forma inteligente en el mercado y tuvieron pocas salidas por lo cual incluso se podría llegar a concluir que hoy el equipo de Simeone tiene un exceso de futbolistas sí, sobrepoblación oigan, oigan, hasta llegó Griezmann ah, bueno, sí, ya, ya está, ya lo sabemos güey sigue Pagüen, eras el mejor, brother gracias si bien esto genera una mayor competencia interna también provoca que algunos futbolistas pierdan protagonismo y también pase a la inversa tengan una desmotivación lo que hablamos siempre ¿y qué creen? uno de ellos es el mexicano Héctor Herrera quien ya de por sí tenía una difícil tarea dentro de la escuadra campeona de España y ahora, con los arribos simplemente no será muy tomado en cuenta por los rojiblancos quienes ya se plantean y confirman su salida para el mercado de invierno sí, mis brothers lo afirma la prensa italiana quienes señalan que con menos de seis meses de contrato los colchoneros buscarán vender a Herrera en el mercado de invierno para intentar obtener algunas ganancias ya que su contrato termina en junio de 2022 y no hay hasta el día de hoy la menor intención de renovarlo de igual forma se especifica que la Roma ya está pendiente de este movimiento ya que es un futbolista del agrado de Mourinho mismo que ya intentaron fichar en verano en una transferencia que no tuvo éxito otra vez la burra el trigo por suerte no está involucrado el Sevilla en todo esto sí, pobre tecatito que ya sigue wey bueno, sigo bueno, si quieren saber cuánto cobra Diego Lainez aquí vamos mis hermanos por si no lo saben el muñequín Diabolín ya tiene su tercera temporada siendo jugador del Real Betis a su corta edad el atacante mexicano fue de menos a más hasta volverse protagonista y uno de los jugadores claves de la plantilla en sus comienzos el extremo cobraba alrededor de 35 mil euros mensuales ahora para él eso es un vuelto luego de estas tres temporadas y haber mejorado su desempeño dentro del terreno de juego el chaparrín aumentó su valor en el salario según la información que nos brindó el medio español Estadio Deportivo el jugador estaría cobrando 120 mil euros al mes un total de 1.2 millones anuales ¿qué tal, eh? poderoso el chiquitín bueno, para felicidad de muchos cada vez falta menos para que Diego Lainez arranque la temporada con el Real Betis después de la lesión sufrida en los Juegos Olímpicos mientras tanto el futbolista mexicano seguirá con su proceso de recuperación para estar al 100% y ponerse a las órdenes de Pellegrini bueno, ¿su regreso? ahora sí, mis brothers de acuerdo con declaraciones del entrenador chileno a finales de la semana pasada el crack podía reintegrarse en estos próximos días a trabajar en campo pero lo quieren cuidar de cualquier tipo de golpe que pueda sufrir poco a poco se va a reintegrar a la normalidad lo más pronto que podría regresar a su actividad sería el próximo jueves 23 de septiembre en Pamplona ante el Osasuna aunque no es seguro debido a que no realizó pretemporada con el equipo pero, pero, pero el talento, el amor, el cariño y todo eso puede ser que por lo menos ya podría ser considerado por el entrenador mis hermanos ¿qué opinan de Héctor Herrera? ¿se nos va finalmente al Roma? ¿o vuelve a empezar la novelita de que si lo quieren que no lo quieren que lo contratan que no lo contratan que el Cholo Simena? ¿Diego Lainez volverá contra el Osasuna? Yo soy Pehuen Milicenda díganme en los comentarios y quédense esta parte que está muy buena Barristas gracias por quedarse hasta el final del video para mí es un placer increíble que sigan aquí solo decirles que se suscriban a La Barrida activen la campanita denle like hagan lo que ustedes quieran en el mundo pero les digo a ustedes que vayan a suscribirse y también a mi otro canal que se llama Tu Gol está muy interesante hay mucha investigación mucho storytelling recuerdos van a encontrar cosas muy distintas a las que hacemos aquí y es de fútbol internacional así que si son fanáticos del fútbol Champions etcétera etcétera lo van a tener mañana video especial y bueno esperemos que el París bueno siga ahí brothers Messi va a seguir estando ahí por otro lado mi crack amigo Ricardo de Fútbol Sin Miedo les dejo aquí abajo en la descripción su canal está increíble ese tipo sí que sabe analizar brothers así que le mando un saludo a mi querido Ricardo y la rompe todo así que vayan también a su canal ya tienen dos tareas para la casa yo soy Pehuel Milicenda no olviden suscribirse denle like por favor haganlo y comenten lo que quieran yo soy Pehuel Milicenda ya lo dije 500 veces nos vemos la próxima bueno brothers recuerdo cuando se anunció que Héctor Herrera llegaría al Atlético de Madrid todos estábamos muy ilusionados o no brothers bueno yo no voy a hablar por ustedes pero yo si lo estaba decía este es el equipo para que el talento de Héctor Herrera brille y pues hoy tres años después me doy cuenta que quizá estaba un poco equivocado algo que está claro es que nuestro calamardo guapo tiene harto talento lo demostró en el Porto y en múltiples ocasiones con el Tri ¿qué es lo que pasó? ¿por qué después de tres años de jugar en el Atleti solo registra 37 partidos de liga y 20 de titular?